Esmeralda Pimentel, la actriz y modelo mexicana, dejó México desde hace tres meses, pero no para probar suerte en Los Ángeles como otros actores del medio, sino para estudiar, prepararse y regresar a su país. Esmeralda Pimentel, la joven de 29 años, dice sentirse orgullosa de prepararse para ser una mejor actriz y volver a interpretar papeles en los melodramas que la vieron nacer como artista. Explicando un poco sus planes a futuro, Esmeralda Pimentel comentó que, para ella lo importante es actuar, no importando el medio. A todo esto agregó, nunca dije que, me iba de manera definitiva de México, solo dije que, me alejaría un poco de la televisión y del trabajo porque quería estudiar, pero nada más, nunca dije que dejaría las telenovelas, no las dejaré, amo actuar ya sea en cine en televisión o en series. Esto lo comentó en una entrevista, para Informador MX, donde agregó que sufrió de acoso y que, lamentablemente, eso es normal en el medio. Cerrar comillas desafortunadamente yo, no he conocido mujer que no haya sufrido acoso y hostigamiento, y yo también lo he padecido, aunque he podido pararlo siempre a tiempo. Esmeralda Pimentel aplaude que, se realice un movimiento surgido en el medio que apele a desacralizar el acoso y el abuso de poder en contra de las mujeres. Es necesario, que México tenga, un movimiento como este, ya se abrió la primera puerta, a muchos les ha causado mucha incomodidad, pero es necesario hablar más de estos temas, sobre todo, para que las nuevas generaciones, puedan poner un alto. ¡Gracias!